El premio del periodismo de denuncia, los premios Ortega y Gasset han reconocido la labor del periodismo contra los abusos del poder, la corrupción, el narcotráfico y la piratería. Esta fue su vigésima séptima edición. La ganadora ha recaído, o bueno, el peso de la publicación le dio el triunfo y recae en Judith Torrea, nuestra Judith Torrea, por su blog Ciudad Juárez en la sombra del narcotráfico. Y por eso me voy directamente hasta Ciudad Juárez, allá con la ganadora, reconocida y merecida reconocida, Ciudad Juárez en la sombra del narcotráfico, Judith Torrea. Judith, ¿cómo estás? Buenas noches, Judith. Hola, muy buenas noches. Lo primero es que quiero dedicar este premio a toda Ciudad Juárez, a su voz arrebatada, a los más de 5.500 personas que han sido asesinadas en esta llamada guerra contra el narcotráfico, a los 10.000 niños huérfanos, ¿no? Huérfanos también de las autoridades que si no hacen nada se van a convertir en los sicarios del futuro. Contenta, pero también triste, ¿no? Por ganar este reconocidísimo premio de periodismo por esta injusticia. Lo dices bien, Judith. Soy mexicano. ¿Por qué una periodista extranjera hace más o logra más que la voz de los periodistas nacionales? Bueno, yo soy periodista para contar historias, ¿no? Y en mí no existe la autocensura. Cuento las historias, soy una periodista freelancer que a veces no encuentra espacios para publicar o reportear sus temas en medios tradicionales y creé el blog de la necesidad, ¿no? De contar esas historias, ¿no? No sé si consigo más o menos, pero intento hacer mi trabajo así, ¿no? Sin autocensura e intentando contar todos los aspectos de la vida diaria de una ciudad que, como sabes, amo muchísimo. Siento mucho amor, pero con mucho valor por Ciudad Juárez. Te queremos aplaudir por eso. Sabes que este es un espacio para dar a conocer tu trabajo. La verdad que es un orgullo como mexicano que se haya logrado esto a través de ti, de tus ojos. Y con dolor te digo felicidades. Dolor por Juárez. Dolor porque no sea un mexicano el que lo haya hecho. Pero agradecido como mexicano por tus logros. Así que de esta forma cerramos el noticiero de hoy con un aplauso y silencio por los que se han ido. Un silencio.